muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como cada lunes los mejores trucos de la semana en esta sesión tenemos a 6 ayer a soba y muchísimos más agentes así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo les con feliz lunes a todos espero de corazón que paséis una excelente semana vamos al lío ya acabado la master vuelve la normalidad al canal y vamos a ver este primer clip que básicamente dice lo siguiente cuando tú sacas un arma hay una animación no puedes disparar nada más la saca pero resulta que si plantas y automáticamente sacas el arma puedes disparar directamente esto también funciona con los orbes seguramente muchas veces hayáis disparado al que planta y os revierte y decir pero porque si tengo yo la ventaja por esta razón menuda locura que esto exista en valorán ahora vamos a ver chicos y chicas una en trifra en este caso tenéis que apuntar donde indica nuestro compañero para matar a la persona que quiere asomar por ventana se puede hacer con seis se puede hacer con killjoy de hecho se puede hacer un del suelo con más agentes pero quería enseñaros de esta manera que como veis es war van gesot y acaba muerto instantáneamente ahora vamos con soba mapa de bris una flecha que me ha parecido espectacular no me la podría haber imaginado chicos y chicas es una flecha que cae fuera del mapa como veis y que quien se espera que esté ahí es que me parece una auténtica barbaridad muy muy buena flecha que como veis el enemigo no se espera en ningún caso y acaba haciéndose una triple baja y por cierto hablando de soba sabíais que es un drone puede desviar nano enjambres atención que éste puede ser el fin de los line up chicos y chicas como veis el nano enjambre rebota contra el drone así que por lo tanto mientras tu compañero de fusa puedes poner el drone encima suya y así evitar ese molotov de viper tan tan molesto y el de killjoy vale aquí va habla lozar lo voy a traducir directamente vale básicamente habla del buen uso de la cura de 6 me explico en este juego cuando tú recibes daño no te puedes curar hasta que pasan dos segundos que ocurre aquí cine hace lo que hay que hacer que es esperar un poquito de tiempo como veis y luego activa la curación porque no lo hace directamente porque como digo durante dos segundos no te puedes curar ya que has recibido daño por lo tanto si te curas instantáneamente no vas a aprovechar toda la curación si te espera dos segundos si muy muy buen consejo para las main 6 siempre hacer esto por favor y también evidentemente cuando un aliado reciba daño que espero un poquito se pone tonto espera que te curo cuando pasen dos segundos compañero así que que no sea la gente tan ansias bueno ahora vamos a ver un truco con omen que esto lo ha enseñado yo en los cazando mitos serie que recomiendo encarecidamente por cierto si queréis esta semana la serie me lo decís en los comentarios y es en básicamente situación 1 para 4 tiene la bomba totalmente controlada que es lo que está haciendo este omen se va a la bomba puesta como veis tira el teléfono justo donde está la spike la recoge con la efe y se la lleva a la otra bomba espectacular chicos y chicas así que también me insomen apuntaros este truco ahora vamos con killjoy mapa de fractures típicos nano enjambres que no se pueden destruir dentro de las cajas os voy a enseñar un par de ellos aquí hay una rendija como veis este es el primero totalmente indestructible y el segundo chicos y chicas en este caso es subiendo por aquí entre estas cajitas como estáis viendo hay otra rendija y estos nano enjambres espero que los fixen pero hay muchos en asten que aún no han sido fixeados así que bueno fixeados arreglado vale así que espero de corazón que riot haga algo en fin sigamos por cierto mañana parche de valoran y noticia muy muy importante vídeo exclusivo a la una de la tarde que se me había olvidado ahí os lo dejo si habéis llegado hasta esta parte del vídeo ahora vamos a hablar de rey chicos y chicas y es que fijaros hasta dónde se puede bustear de hecho también lo puedes hacer con jet han aparecido nuevos busteos lo cual me parece una auténtica barbaridad lo que os estoy enseñando lo dicho también lo podéis hacer con jet así que nada una buena forma para pillar a vuestros enemigos en posiciones que nunca se lo podrían imaginar por cierto eso no es cual van sigamos con jet chicos y chicas este es un único truco que puede hacer ella porque necesitas planear si no me equivoco y flipas hasta dónde va a llegar qué os parece queda aquí en medio y lo dicho estas son formas de pillar en de a vuestro enemigo diciendo qué coño hace la jet en medio de la caja y montada por lo tanto es muy complicado que te maten ya que el crosshair estará mirando hacia otro lado y siguiendo con jet chicos y chicas en mapa de icebox otra forma de bueno esto ya me parece que lo tienen que arreglar sí o sí porque esto es una auténtica barbaridad evidentemente la gente que tenga casco sabrá que la jet está en esta altura pero sabéis hay gente despistada yo siempre os recomiendo los aipers para que nos pase esto que no mirar ahí arriba a pesar de que se oiga todo el rato la planeación y por último chicos y chicas y con esto acabamos hay un bug por el cual si lanzas la última y de killjoy y miras el mini mapa el lugar de la animación de las manos te va a parecer que sigues teniendo el arma eso sí no podrás disparar con ella lo estáis viendo ahora mismo en pantalla como veis no puedes disparar no puedes hacer absolutamente nada pero tienes el arma como digo es un bug totalmente visual así que no os imaginéis cosas que no son y con esto chicos y chicas despedimos el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado si ha sido así realmente al botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana atención con dos vídeos y uno exclusivo en todo valorar en español un saludo y hasta la próxima chao chao y